de 85 años de edad se puede firmar un día viene bueno, tiene una orden de la ecografía para descartar cálculo en el renal bueno, el examen, bueno, tiene dolor en el riñón del lado derecho y los puntos urinarios vamos a hacerle y tiene también temperaturas de 17.4 vamos a hacerle entonces la ecografía de los riñones y de las vías urinadas después vamos a hacer el examen del riñón tanto en posición de cuido lateral izquierdo para ver el costado del riñón derecho y también boca abajo entonces vamos a ver ahora los resultados al examen estando el paciente boca abajo podemos distinguir acá una zona hiperecogénica correspondiente a la litiasis que mide 4.3 milímetros ya 4.3 milímetros ya y al hacerle el examen de costado puedo ver en el grupo caliciliar inferior acá abajo ya otra litiasis la media del riñón son 103.2 milímetros por 43.9 y la corteza renal está en 15.7 así mismo observamos que la congenicidad a este nivel está incrementada normalmente debe ser así ese color ya eso significa incrementar eso significa que son signos de nefitis o sea de infección ahora si blanqueamos aclaramos aclaramos entonces acá vemos con mayor flexibilidad en la posición este boca abajo la litiasis ahí se ve más líquidamente vemos el grupo coliciliar medio y la litiasis en el grupo coliciliar inferior en la posición del costado o sea del costado ya podemos observar el riñón este izquierdo ya esta es la vista la vista del paciente por acá abajo mide 102.102 milímetros por 87.3 perdón 57.3 y la corteza renal 16 milímetros vemos que el parénchima es totalmente anecogénico totalmente diferente que el riñón anterior el riñón derecho vemos el color y sobreviviente en la vista lateral vemos una imagen hipericogénica correspondiente a una litiasis que mide 4.6 milímetros pero que es asintomática o sea sin síntomas no acá la vemos bien claro no y ese es el reflejo que deja ahora vamos a pasar a ver las vías urinarias para terminar vemos la vejiga urinaria mide 69.2 por 60.6 y en la parte inferior vemos estos este estos puntos anecogénicos que significan arenilla arenilla y aparte vemos la pared engrosada en una longitud de 18.8 milímetros y un espesor de 2.8 milímetros ahí estamos viendo ya si lo aclaramos ya entonces ahí se ve más claramente vemos la diferencia entre esta pared y la pared acá en el rozamiento ya y en el ureter al nivel del ureter derecho vamos a ver en el tercio medio a la costa del ombligo vemos pues una imagen ecogénica ya esta de acá que mide la imagen mide 3.2 milímetros ya 3.2 milímetros ya y está de acuerdo pues con el examen físico al consciente porque él tiene dolor a nivel del punto peri umbilical derecho ya el diagnóstico nitiasis renal en ambos riñones nefritis del riñón derecho y una pequeña inflamación una cistitis una inflamación en la legisbrinaria y por último una pequeña nitiasis en el ureter derecho todo eso fue a la parte de la